Aplausos Ustedes perdonen, denuncien los ojos como recuerden a los interrogantes de los policiales ¿Qué es el mundo en el que estamos viviendo? Nunca el hombre tuvo tanto, nunca tuvo tal arsenal de conocimiento, nunca tuvo tanta acumulación de riqueza Nunca pudo ser, en función de los medios que tiene, lo que podría ser en el tiempo presente Sin embargo, nos toca vivir un tiempo Donde decimos que hay, por ejemplo, crisis ecológica Vengo sosteniendo y sigo pensando Que esta crisis es consecuencia No es causa La causa es de orden político Tenemos una crisis de orden político Porque hemos entrado en una época Donde inequívocamente se precisa gobernanza mundial Que puede venir solo por la vía de los acuerdos Pero hay un conjunto de temas que se acumulan en el horizonte de la especie humana Que ninguna sociedad puede hacer de frente por sí sola Pero el hombre puede Si razona como especie No se sigue resonando como país O como clase Sin embargo, estamos 2 millones de dólares por minuto En presupuestos militares en el mundo Decir que no tenemos recursos Y no tener vergüenza Sabemos lo que pasa Sabemos lo que hay que hacer Tenemos la ciencia Tenemos la tecnología Y tenemos los medios económicos Y sin embargo, no hacemos lo distraído Seguimos mirando para otro lado Esas crisis ecológicas No Eso es crisis de alta política Los gobiernos están preocupados En quién ganan las próximas elecciones Y metidos en su agenda Y de ahí no salen Y cuanto más grandes los países, peor Por eso Necesitamos normas de carácter mundial Que establezcan prioridades Nos hemos pasado 40 años Discutiendo la miserable tasa Toby Y no se funden No le podemos poner freno A la especulación financiera Una punta de bancos Timberos que juegan con la suerte De la pura gente Y no le podemos parar el cargo No hay cargo Bien Si eso no se llama crisis política No sé ¿Qué es la política?